Él es Miquel Santiago, escritor bestseller de novela negra y el guía principal en los siete pecados capitales. Bueno Miquel, estamos en un escenario muy especial porque puede incluso inspirar novelas como la tuya. De hecho, inspiró una novela, El mentiroso, una novela del año 2020. Comienza aquí, en esta fábrica, donde se despierta el protagonista Alex en frente de un cadáver. Y además Alex no recuerda nada, no sabe qué hace allí ni cómo ha llegado, ni siquiera si él ha sido el asesino de esa persona. Hablamos de la importancia de los escenarios porque es que en los siete pecados capitales es primordial. Ahora hablamos de novela, pero claro, es que ahí vamos a hablar de casos reales. En los siete pecados capitales vamos a sumergirnos en la realidad de una serie de crímenes y para ello vamos a visitar los escenarios donde sucedieron. Vamos a hablar con los protagonistas, policías, abogados, víctimas y todos estos hechos los vamos a interpretar con la ayuda de un equipo de especialistas. Tenemos un psicólogo forense, tenemos a Iñaki Rustra, que fue el cofundador de la Policía Científica de la Archancha. Tenemos a Elena Fernández Marcaida, que es una psicóloga especializada en víctimas. Desde los sótanos del Instituto Vasco de Medicina Legal en Donosti nos va a ayudar también Patricia Rodríguez, que es médico forense. Y para darle una interpretación psicológica a todo tenemos a César San Juan, que es un psicólogo forense y criminalista, que además lo tenemos hoy aquí. Pues vamos a conocerle. Venga. ¿Qué tal César? Muy bien, ¿y tú? Encantada. Bueno César, tienes un papel clave dentro de los siete pecados capitales. Mi fascinación como investigador es entender la maldad. Entonces yo creo que el hilo conductor de esta serie ha sido tratar de encontrar respuestas a la maldad. ¿Existe el crimen perfecto? Yo diría que lamentablemente sí, porque de hecho hay muchos crímenes sin resolver. Y si están sin resolver quiere decir que sus autores, los asesinos, están sueltos. Me imagino que tú también te habrás podido preguntar en algún momento qué va primero, si la novela o el crimen, porque muchos crímenes podrían ser una perfecta novela. En efecto, yo creo que el arte imita la vida, ¿no? Los novelistas lo que hacemos es reconstruir los ecos de estos crímenes reales, muchas veces para crear una fantasía perfecta. Pero como dice César, muchas veces los crímenes sí que rozan la perfección. Y de ahí que los escritores fantaseemos con esto continuamente. Pues yo me voy a quedar con vosotros dos, que estoy encantada de poder vivir esta experiencia. Me vais a contar mucho más y lo vamos a ver todo en ETV.